Vamos con las imágenes, vemos lo que hemos dividido de alguna manera la segunda parte de esta segunda etapa, Beto. Sí, me gusta Gerardo, Gerardo Palaz es un piloto que por lo general corre solamente el chapo. Tranquilo, prolijo, prolijo. Corre solamente, no por cierto. Vamos a contarte una anécdota, ¿me permitís eso? Sí, sí, por favor. Cuando llega la rampa de llegada, lo mira Gerardo y era increíble, impecable, impecable. Yo te acordaste de mí anoche. Te juro que me acordé de vos. Sí. Y viene, no recuerdo en este momento, lo vamos a ver después en las imágenes, viene alguien y le derrama la botella de champán completa. Lo mató, lo mató. Y se quedó helado, como diciendo, ¿qué me hiciste? Claro, claro, le rompió el look. Bueno, está bien, estamos viendo las imágenes que corresponden a la segunda etapa del rally, una etapa complicada, una etapa que dejó más de un paragolpe en el camino, pero que por supuesto fue una etapa que gustó. Algunos pilotos hablan y dicen que no estuvo tan difícil, hablan y cuentan que no era lo que uno esperaba de repente, pero el rally del Chaco tiene siempre eso, tiene esa expectativa que se ha creado en torno a la lluvia y en torno también a lo que sería la segunda etapa. Pero convengamos que se suspendió uno de los tramos más difíciles. Con muy buen criterio. Con muy buen criterio. Y que probablemente en años próximos se suspendan otros tramos cuando el público comete alguna suerte de error, tomando la vehemencia y esa pasión de querer estar. Y bueno, cuando invaden el tramo, ¿no? Son medidas a tener en cuenta y que ya se han tenido en cuenta, de hecho, en esta edición. Pero fue un muy lindo rally. A propósito, el público colmó los circuitos. Aquí no se ven estas imágenes, pero hubo mucha gente en el Chaco. Debemos recordar que más de 2.000 kilómetros se recorre con el rally. El público se mueve en algunos casos, en otros casos van y reposan en un solo sitio para esperar la segunda etapa, por ejemplo, van un día antes, lo siguen por radio, o como pueden, lo pueden pasar una vez y vienen. A parte, increíble la camaradería porque convengamos que el segundo día, con el cambio de tiempo, el viento, llevó muchas carpas que volaron. Y bueno, la gente se arrimaban unos a otros, trataban de ayudarse. Mucha camaradería realmente. Estamos viendo algunos autos de la F2 también, algunos autos que estuvieron en carreras, que creo que es Petersen. Vamos a recordarles igualmente que el piloto Renault Fung fue el mejor F2 clasificado en la clasificación general del rally, con una muy buena gestión, por cierto, con un auto, con un Volkswagen Gol que sigue rindiendo y sigue dando buenos resultados. Los tres primeros, que ya les voy a comentar en algún momento más, son Renault Fung, Henry Hildebrandt y Claudio Stein, son pilotos de Volkswagen Gol que estuvieron presentes para hacer el 1-2-3 en el Chaco, en la categoría de dos ruedas motrices con motores aspirados. Aquí lo vemos precisamente a Fung. ¿Quién lo ayudó a Fung en este sitio? Nadie, es un chaqueño, es un piloto que también tiene en mente, pasó solito, ¿eh? Tiene en mente, tiene en la agenda ganar el Trans Chaco Rally en algún momento. Sabemos que es un piloto que tiene mucho para ofrecerlo, hemos visto andar en circuitos rápidos. Este es el otro chaqueño ganador el año pasado, Classen, que entregó la corona hoy a las 13.30 de la tarde, creo que el que está viniendo, haciendo lo que es chévere por derecha, es François Marret, con el Mitsubishi Lancer Evo 6. Y aquí lo vemos ya, saliendo del sitio también, el piloto que iba acompañado como navegante de Germán Maune. Y Gerardo también, con el rendidor y el siempre buen compañero, el Toyota Celica 785. Este es el Negro Rizzo, otro de los pioneros, otro de los pioneros del Trans Chaco Rally, ha estado presente en todas las ediciones, ha terminado este rally, ha tenido muchas complicaciones, ya en la previa había tenido complicaciones con un diferencial que no le había llegado, tuvo que poner uno viejo, se rompió en el autódromo, laburaron como negros y terminaron finalmente en pista y dieron la vuelta. Sí, señor, todo un logro. Tercero en la clase A8. Sí, señor, vamos a clasificar la segunda etapa, si te parece bien, Beto. La primera ubicación quedó para la máquina 801 de Alejandro Galanti, la segunda para Didier Arias a 4'08, la tercera ubicación para Gustavo Zava Figo Aguilera a 9'38, la cuarta ubicación para Víctor Galeano Tato Mendonca, la quinta para Rempel Rempel, la sexta para Lucha Ortega, la séptima para Marco Galanti, la octava posición para Tommy Classen, la novena para Relon Funk, y la décima ubicación para el pionero Gerardo Planás junto a Rodney Acevedo. Las máquinas llegando a la rampa de Mariscal Estigarribia, luego de concluir una difícil etapa, con caminos distintos a los que mostraba la primera, y bueno, con la ilusión de mantener los que estaban adelante y de mejorar los que estaban muy cerca, faltando, restando una sola etapa para concluir esta edición número 37 del Petrobras Transchacorrali. Ahí veíamos la alegría de Lucha Ortega. Renunción. Sí, señor, como bien mencionabas hace un momento. Acá viene Tommy Classen. Tommy Classen que no pierde la alegría. Seba Jofelí en la rampa. Increíble, ¿eh? Qué espíritu contagioso el de Tommy. Tampoco se estaba doblando de la alegría. Bueno, ahí no, pero hoy en la rampa del Mariscal, te juro que sí. Está Marco Galanti. Sí, señor. Muy bueno. Y antes de ir a la pausa, quiero comentarles que Petrobras los invita a asistir a la Copa Petrobras de Tenis, que en su quinta edición congregará Beto en Paraguay, una vez más a las figuras del tenis profesional, en el mayor circuito challenger del mundo. Asista a los partidos a disputarse en el curso central del Yachtigolf Club Paraguayo del 9 al 17 de octubre con entrada libre y gratuita. Les comento que para Petrobras incentivar el deporte es estimular a la sociedad y renovar el espíritu de equipo entre los paraguayos. Así es que todos viendo tenis del 9 al 17. ¿Le parece bien? ¿Hacemos una pausa nuevamente? Me parece muy bien. Vamos a la pausa enseguida. Continuamos con más coche a la vista. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!